En esta presentación hablaremos sobre enfermedad inflamatoria pélvica. Se define como la infección aguda y subclínica del tracto genital superior en las mujeres que va a afectar a uno o a todos los órganos que van a incluir el útero, las trompas y los ovarios. Puede ir acompañado de la afectación de órganos pélvicos vecinos y en general esta va a representar un espectro de infección que puede conllevar a una cervicitis, endometritis, la salpingitis, el absceso tubobárico, la peritonitis o una periopatitis incluso. La enfermedad inflamatoria pélvica va a ocurrir con mayor frecuencia en mujeres entre los 15 y los 25 años y durante la última década las tasas de enfermedad inflamatoria pélvica han disminuido pero siempre se mantiene que la mayoría está relacionada con infecciones de transmisión sexual. Por esto los factores relacionados con el comportamiento sexual van a ser uno de los principales factores de riesgo como por ejemplo las múltiples parejas, la edad temprana del inicio de la actividad sexual, haber tenido una pareja nueva reciente y una historia pasada de infección de transmisión sexual tanto de la pareja o de la misma paciente. Otro grupo de factores de riesgo que destacan son la instrumentalización del útero o una interrupción de la barrera cervical, por ejemplo interrupción del embarazo o las inserciones del dispositivo intrauterino que se han provocado durante las últimas 6 semanas, procedimientos como la histerosalpingografía o la histerosonografía, la histeroscopía y las fertilizaciones in vitro. Y otros que son menos descritos pero también se han encontrado diferentes asociaciones como por ejemplo el estado socioeconómico más bajo y también hay otra asociación que es con los DIU que están a largo plazo y ciertos se han asociado con una infección pélvica por actinomices. Los factores protectores que podemos destacar es el uso de métodos de barrera o también de métodos hormonales debido a la protección del moco cervical. El canal endocervical va a funcionar como una barrera que protege el tracto genital superior que normalmente es estéril, lo va a proteger de los organismos del ecosistema vaginal. La infección endocervical con patógenos de transmisión sexual que son conocidos puede romper esta barrera y la alteración de la barrera va a proporcionar acceso a bacterias vaginales, a los órganos genitales superiores que pueden infectar el endometrio o las trompas, la corteza ovárica por ejemplo, el peritoneo, etc. La infección ascendente del cuello uterino va a causar esta enfermedad inflamatoria pélvica. En el 85% de los casos se van a tratar de infecciones causadas por bacterias de transmisión sexual y también vamos a tener otras vías que pueden ser la hematógena, por ejemplo, en el caso de la tuberculosis pélvica o por contiguidad, por ejemplo, las acendicitis. La infección resultante puede ser una infección subclínica o también puede manifestarse con síntomas como la enfermedad, síntomas patognomónicos de la enfermedad inflamatoria pélvica. Las razones por las cuales estas bacterias del tracto genital inferior causan estas enfermedades en algunas mujeres y en otras no, aún no se ha dilucidado, pero pareciera que está relacionado o con variaciones genéticas en la respuesta inmune o con los niveles de estrógenos que van a afectar la viscosidad del mucocervical y también puede ser con la carga bacteriana de estos patógenos. Los pacientes con enfermedad inflamatoria pélvica pueden presentarse con enfermedad clínica como en cualquier punto a lo largo del continuo que hablábamos recientemente, de la endometritis, por ejemplo, y tener trompas y ovarios y peritoneo normales o la salpingitis solamente y sin compromiso de otras estructuras. Esta infección del tracto genital superior va a producir un daño inflamatorio que va a producir cicatrices, adherencias y obstrucción parcial o total de las trompas de falopio y que, como vamos a ver más adelante, van a estar involucrados en las complicaciones ya más a largo plazo que tiene esta enfermedad. Ahora, entonces vamos a poder clasificar según su etiología en las de transmisión sexual o gonocócicos o clamidia, que es un 85%, y los que no son transmitidos sexualmente. Por ejemplo, hay celulitis pélvica posoperatoria, abscesos pélvicos que pueden estar relacionados, por ejemplo, con el embarazo o con traumatismo o también puede ser una infección pélvica secundaria en la propagación de otra infección como, por ejemplo, apendicitis o diverticulitis, incluso cáncer. Y que esto nos puede producir un cuadro clínico muy similar, pero va a tener implicancias ya que el tratamiento y la prevención van a ser diferentes que en las que son de transmisión sexual. La mayoría de los casos de enfermedad de inflamatoria pélvica, como mencionábamos, van a ser causados por estos patógenos de transmisión sexual y los agentes más involucrados o que se han reconocido es la neisseria gonorrea y la clamidia trachomatis, que son los patógenos más comunes. Aproximadamente el 10 al 15% de las mujeres que tienen estos dos patógenos van a desarrollar, algunos de los dos patógenos van a desarrollar esta enfermedad de inflamatoria pélvica. Por lo general, la enfermedad de inflamatoria pélvica gonorreica es mucho más grave y más sintomática que la por otras causas. La clamidia tiende a no dar muchos síntomas, por lo tanto, en general va a producir una enfermedad de inflamatoria subclínica que puede provocar muy pocos síntomas, pero eso no significa que no vaya a producir grandes consecuencias a largo plazo, sobre todo en temas de fertilidad. Se cree que hay microbios cervicales, como por ejemplo el micoplasma genitalum, que van a contribuir a esta enfermedad y también patógenos responsables de la vaginosis bacteriana, como el pepto streptococcus o especies de bacterioides, también patógenos respiratorios o patógenos entéricos que se han implicado y que pueden representar el 15% de los casos de agentes causantes de estas enfermedades. Los que no están causados por microorganismos de transmisión sexual, menos del 15%, van a ser relacionados con bacterias entéricas, como la cherichia coli, el bacterioides fragilis, el streptococcus grupo B, por ejemplo, o patógenos respiratorios como el hemófilus influenzae, el streptococcus neumonia, y que estos han, de alguna forma, han colonizado el tracto genital inferior. Ahora, las pacientes van a referir síntomas o no necesariamente, lo hablábamos dependiendo sobre todo del germen patógeno, cuando están presentes los síntomas, en general carecen de buena sensibilidad y buena especificidad, se ha demostrado que tienen un valor predictivo de 65 al 90% los signos clínicos característicos comparado con el diagnóstico laparoscópico, por ejemplo, y los pacientes en general van a referir un dolor en el hemioabdomen inferior, generalmente bilateral, dispareunia profunda, que ha sido o de inicio reciente, o desde el último mes, última semana, no desde el inicio de la actividad sexual, por ejemplo, sangrado genital anormal, que puede ser intermenstrual o puede ser poscoital, y también estos pueden ser secundarios a cervicitis o a endometritis, y también, que es muy raro, pero también puede hacernos hacer una unidad diagnóstica, el dolor en el cuadrante superior derecho, que se puede atribuir al síndrome de Fitzhugh-Cortis, como les decía, la sensibilidad de este diagnóstico clínico es baja, sin embargo, todas las mujeres que son sospechosas con estos signos, deben someterse a un examen genital, un examen ginecológico bimanual, para evaluar el movimiento cervical, la sensibilidad a la palpación uterina, y también a la palpación anexial. Se diagnostica con uno de estos tres criterios presentes, ya podríamos tener la sospecha probable de estar hablando de una enfermedad inflamatoria pélvica, la sensibilidad a los órganos pélvicos es la característica que va a definir a esta enfermedad que es sintomática y aguda, y por ejemplo, hay un estudio que encontró que la sensibilidad anexial fue el signo que mejor se correlacionó con el hallazgo de endometritis en pacientes con biopsias endometriales que tenían positivos para endometritis. También hay que considerar que otros diagnósticos, si por ejemplo la sensibilidad uterina y la sensibilidad anexial no son muy claras o no son muy predominantes, la presencia de una masa anexial por su parte nos puede hacer sugerir de un absceso tubo ovárico que es un eslabón del espectro de esta enfermedad, pero también podría reflejar otros diagnósticos que son los diagnósticos diferenciales de esta enfermedad inflamatoria pélvica. Además, hay signos que nos van a apoyar el diagnóstico, realizar un examen con un espéculo, evaluar la secreción mucoporulenta cervical y otros criterios como la fiebre, la presencia de glóbulos blancos abundantes en la microscopía, si es que está la posibilidad de hacerlo, o antecedentes de una infección cervical de la paciente con clamidia o gonorrea, por ejemplo, y también se puede adjudicar a la PCR y la VHS, sin embargo estas pruebas no son muy específicas, pero si ya tenemos más de uno o dos signos ya nos apoyarían más el diagnóstico. También van a existir criterios que son más específicos que para diagnosticar la enfermedad inflamatoria pélvica y hay que recalcar que no necesariamente se deben solicitar en las pacientes, sino que muchas veces también son hallazgos, por ejemplo, es importante a veces hacer imágenes para tener un diagnóstico diferencial, por ejemplo, con un embarazo ectópico o una torsión anexial que también puede provocar dolor u otros signos también. La ecografía ginecológica, transvaginal u otras técnicas de imagen, también pueden mostrar las trompas engrosadas con líquido, puede haber líquido libre en la cabilla pélvica, ver un complejo tubobárico, el estudio Doppler también va a sugerir infección por una hiperemia tubárica y también por último puede ser una laparoscopía que encontremos hallazgos compatibles con una enfermedad inflamatoria pélvica. También hay casos en que una biopsia endometrial nos muestra que estamos cursando con una endometritis. El diagnóstico diferencial es siempre tenerlo claro el embarazo ectópico, la torsión o la rotura de algún quiste o algún folículo, por ejemplo, endometriosis, las apendicitis, las diverticulitis o el síndrome intestino irritable o dolor de tipo funcional y para esto tenemos que ir a buscar otra clínica que nos apoye estos otros diagnósticos. La evaluación del laboratorio, por su parte, debe incluir una prueba de embarazo para descartar un embarazo ectópico como una etiología alternativa del dolor pélvico. Si es que está disponible la microscopía del flujo vaginal, flujo cervical, también las pruebas de amplificación de ácido nucleico para evaluar clamidia y gonorrea y también se deben considerar otras pruebas de infecciones de transmisión sexual como el VIH o el BRL, las pruebas treponémicas para sífilis. Ya que siempre va a haber una mayor proporción, una asociación, perdón, entre las infecciones de transmisión sexual con, por ejemplo, infecciones con VIH o sífilis, siempre va a ser más probable que sean concomitantes. Y también, obviamente, si es que existe la sospecha de un absceso tubo-várico ya claramente por una masa, por ejemplo, palpable, la ecografía va a ser nuestra primera opción para aclarar el diagnóstico. Cuando las pacientes se presentan con una enfermedad más grave, se deben evaluar también leucocitos en sangre periférica, VHS y PCR, aunque tienen poca sensibilidad y especificidad, también nos podrían orientar a la gravedad del cuadro. En cuanto al manejo, primero, lo que primero debemos hacer es analizar la gravedad de la enfermedad para clasificar la severidad en leve, moderada y severa. Y según esto, podemos ofrecer el manejo más adecuado según este cuadro clínico. Para esto, una de las indicaciones de hospitalización que se propone son tener una enfermedad clínica grave, ya sea con fiebre alta, dolor abdominal intenso, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria pélvica que sea complicada con un absceso pélvico, como por ejemplo un absceso tubo-ovárico. Cuando hay necesidad de evaluación diagnóstica invasiva, por ejemplo, descartar una apendicitis o una torsión ovárica, cuando se requiere una intervención quirúrgica por una sospecha de un absceso tubo-ovárico roto, por ejemplo, cuando la paciente es incapaz de tomar medicamentos orales por poca tolerancia, o cuando está embarazada o cuando no hay respuesta a los medicamentos orales y también cuando sospechamos que no va a haber adherencia a una terapia antibiótica bioral. En cuanto a las pacientes de VIH, no se ha confirmado que requieran un manejo hospitalizado, sino que también pueden ser tratadas como el resto de la población, aunque se consideren que son pacientes inmunosuprimidos o inmunodeprimidos. Ahora, si el tratamiento que vamos a ofrecer a una paciente hospitalizado, el esquema propuesto por la CDC del 2015 es cefalosporinas de segunda generación asociadas con doxiciclina, o también clindamicina asociada con gentamicina. Creo que en Chile probablemente no tenemos estas o por lo menos en el servicio no. Hay otro esquema alternativo para el régimen endovenoso, que es la ampicilina solvactam asociada con la doxiciclina. Recordar que siempre esto debe ser de amplio espectro, debe abarcar y debe cubrir la clamida y el gonococo principalmente. Y al no tener estas cefalosporinas de segunda generación, no se sabe muy bien la cobertura que van a tener en anaerobios, por lo tanto se puede extender la cobertura con metronia sol. Y este es otro esquema que también se presenta en la CDC, pero en guías anteriores, que es con septriaxona, doxiciclina y metronia sol hasta completar 14 días. Y el otro esquema, la opción es clindamicina, gentamicina, y también hasta completar 14 días. Ahora, si queremos ofrecer un tratamiento ambulatorio en pacientes que son con una enfermedad leve a moderada, el tratamiento antibiótico que se propone es el tratamiento ambulatorio en una dosis única asociado con doxiciclina en bioral por 14 días, que puede ser sino con el metronia sol, que también lo tenemos disponible. También estos son los otros esquemas que se proponen, que es una cefalosporina segunda generación, más doxiciclina, metronia sol, y otras cefalosporinas de tercera generación, más doxiciclina y metronia sol, estos también bioral por 14 días. Ahora, en cuanto al estudio, este es el estudio PACE, que es el ensayo clínico randomizado más importante que ha valorado el tratamiento de la enfermedad inflamatoria pélvica en Estados Unidos, incluyeron alrededor de 800 pacientes con el diagnóstico de enfermedad inflamatoria pélvica, que fuera leve a moderada, y los criterios de inclusión fueron mujeres con dolor abdominal bajo, sensibilidad uterina o anexial, cervicitismo coporulenta, o infección gonocócica o por clamida no tratada, estas se aleatorizaron y se designaron a terapia hospitalaria con cefoxitina intravenosa durante el menos 48 horas más doxiciclina, que este es el tratamiento de primera línea que dice la CDC, y el otro grupo fue asignado a terapia ambulatoria con una dosis intramuscular de cefoxitina con provenecid más doxiciclina, y se evaluaron resultados clínicos y microbiológicos a corto plazo y resultados reproductivos a largo plazo, como por ejemplo el embarazo ectópico, el dolor pélvico crónico, y demostraron que en ambos grupos los resultados fueron similares. Por lo tanto, los autores concluyen que en mujeres que tienen enfermedad inflamatoria pélvica leve a moderada, en ellas no hubo diferencia en los resultados reproductivos, ni tampoco en el tratamiento a corto plazo, comparados con las que se les dio tratamiento hospitalizado o ambulatorio. Uno de los espectros de esta enfermedad es el absceso tubo ovárico, se define como una masa inflamatoria que va a afectar la trompa, el ovario, y ocasionalmente otros órganos pélvicos adyacentes. Estas mujeres con absceso tubo ovárico pueden tener una masa anexial palpable al examen físico, y algunos datos sugieren que la neisseria, por ejemplo, va a facilitar la invasión del tracto genital superior por la flora del tracto genital inferior, lo que aumenta indirectamente el riesgo de esta infección progresiva. La mayoría de los casos la infección se va a originar en este tracto inferior por un patógeno de transmisión sexual y posteriormente la misma flora endógena va a ascender y va a colonizar. Esta inflamación ascendente puede progresar y causar no solamente daño en el endometrio, en las trompas que va a destruir las células también va a causar edema del infundíbulo de la trompa esto da por resultado el bloqueo de las trompas hay isquemia, hay necrosis y en una primera instancia se va a producir un piosalpins y que posteriormente va a evolucionar a la alteración de la arquitectura tubárica y ovárica y la formación del absceso tubo ovárico cuando este absceso tubo ovárico va a permanecer sin tratamiento va a desencadenarse una infección no controlada con invasión destrucción y no solamente del tejido de la trompa sino que del ovario y también puede adherirse a los órganos adyacentes y también generar infección y necrosis ahora en cuanto al diagnóstico una ayuda diagnóstica importante es la ecografía ginecológica transvaginal en general se va a ver en la región anexial o muchas veces retrouterino también una lesión que destaca por ser multilocular de contenido heterogéneo que al score presenta moderada abundante vascularización y lo que se da en los cultivos por ejemplo que se han hecho de estos abscesos tubo ovárico en general son agentes polimicrobianos donde está la elcherichia coli como primero de los microorganismos los estreptococos aeróbicos el bacterioide bacterioide fragilis la prebotela y otros anaerobios también y muchas veces ni siquiera se encuentra el germen que inició esto que son los gonococos y las clamidas por ejemplo muy brevemente el tratamiento del absceso tubo ovárico obviamente es el manejo antibiótico y como ya sabemos se califica como con algún grado de severidad debería ser endovenoso por lo menos las primeras horas y también se debe plantear el drenaje o la cirugía del absceso ya sea por punción o por por una cirugía laparoscópica o por la parotomía también también es bien discutible todavía el tema de cuando operar y cuando no operar el absceso tubo ovárico en cuanto al límite de tamaño los últimos estudios asocian a que con más de 7 centímetros más de 8 centímetros la tasa de fracaso un tratamiento antibiótico endovenoso es más alta y también hay unas indicaciones que son ya mucho más claras donde hay que intervenir quirúrgicamente que es cuando la terapia antibiótica ha fallado cuando el absceso tubo ovárico está roto que eso se convierte en una emergencia cuando hay sospecha de sepsis en la paciente y también por ejemplo en pacientes postmenopáusicas que el grado o la sospecha de malignidad es mucho mayor que en una paciente premenopáusica ahora cuando hacer un drenaje mínimamente invasivo por ejemplo se ha descrito que es una buena forma de de hacerlo en pacientes que no nos permiten una cirugía tan laboriosa por ya sea por comorbilidades por el estatus de la paciente por la edad por ejemplo y cuando no por ejemplo es cuando la masa es multilocular de difícil acceso o cuando simplemente no hay un médico con experiencia para hacer estos drenajes ahí en general lo mejor es elegir la vía abierta ahora como sabemos que un tratamiento antibiótico está fallando es cuando comienza a haber fiebre o cuando hay fiebre persistente a pesar de estar recibiendo un tratamiento antibiótico antillespectro cuando existe sensibilidad dominopélvica persistente o que empeora cuando hay sospecha de sepsis cuando hay un aumento del tamaño de la masa pélvica o cuando por laboratorio asociado a esto se presentan leucocitosis persistente o que empeoran y también la PCR se ha escrito que podría ayudarnos también a guiarnos en la evolución o el fracaso del tratamiento antibiótico sin embargo al igual que el diagnóstico de esta enfermedad los criterios para el fracaso se escriben que deberían ser clínicos más que de laboratorio principalmente todo debe ser asociado ahora las potenciales secuelas a largo plazo esta infección del tracto genital femenino superior va a conducir al daño inflamatorio que produce cicatrices adherencias y que va a obstruir estas trompas de falopio esto va a provocar la pérdida de las células epiteliales ciliadas a lo largo del resistimiento de la trompa y esto va a dar como resultado un transporte de óvulos que está deteriorado esto nos va a llevar a un mayor riesgo de infertilidad y también de embarazo ectópico y además estas mismas adherencias pueden provocar un dolor pélvico crónico y es por esto que se se insiste en que el tratamiento antibiótico sea sea otorgado desde la sospecha diagnóstica ya que las complicaciones a largo plazo para las mujeres son importantes a modo de conclusión vamos a resumir que el término de enfermedad inflamatoria pélvica va a abarcar un amplio espectro de presentaciones clínicas el diagnóstico va a ser clínico y va a ser suficiente para garantizar una terapia antimicrobiana empírica debido a la posibilidad de las graves secuelas reproductivas si es que se retrasa este tratamiento o no se otorga el tratamiento la neisseria gonorrhea y la clamida trachomatis son los microorganismos más asociados a esta patología y el tratamiento antibiótico por esto debe ser de amplio espectro el tratamiento hospitalario y el manejo quirúrgico se debe reservar ya vimos que para pacientes con presentaciones clínicas de enfermedad inflamatoria pélvica que se se definen como severas o como más graves y no a cualquier paciente que presente esta patología el tratamiento la patología en la patología de enfermedad que se quale